Hola, hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Esperando en Dios que estén alentaditos, que me los tenga bien de salud. Es lo principal. Este día, martes 19 de marzo. Bueno, aquí haciéndoles un nuevo video que les quiero enseñar la receta de este día que va a ser una lasaña. Bien, aquí les voy a enseñar los ingredientes. Aquí está la pasta que lleva, es una libra. Este es el queso Monterrey Jack y son dos libras de queso. La pasta es una libra y le voy a poner dos salsas ragún. Esto es porque cuando ya se está preparando, pues, cada capa lleva bastante salsa, ¿verdad? Entonces, aquí les estoy enseñando los ingredientes. Este, esta es la carne. Aproximadamente son dos libras de carne. Esta carne es la más limpia, que no trae mucha grasa, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ponerle con un poquito de grasa, ustedes pueden comprar de la otra, ¿verdad? De la que trae grasa. Pero yo siempre acostumbro a comprar esta. Es opción de cada quien, ¿verdad? Y al alcance del bolsillo también, ¿verdad? Porque siempre va a ser más barata la que es más, que trae un poquito más de grasita. Bueno, entonces aquí les estoy, este, enseñando los ingredientes. Esto es todo lo que lleva. Y ya cuando ya esté, pues, ya haciéndolo todo, pues, ya ahí van a ir viendo ustedes el procedimiento, ¿verdad? Creo que ya les hice una la vez pasada. Es lo mismo. Lo único que si ustedes quieren o desean, también le pueden poner diferentes quesos, hasta de dos, tres clases de quesos. Se le puede poner, este, que hasta queso fresco, de todo, de varios quesos se le puede poner. Yo, pues, acostumbro siempre a ponerle de este, solamente de uno, porque como lleva las dos libras, entonces yo lo dejo bien, bien cubierto de queso. Entonces, este, estos son los ingredientes y ya ahí van a ir viendo poco a poco el, este, como se dice el procedimiento, como se va haciendo, ¿verdad? Bueno, este, aquí seguimos grabando. Bueno, aquí, pues, eh, a continuación, acá, este, voy a poner la carne en la cacerola. Este, yo, la verdad, no le pongo aceite, solo con lo que carne trae, lo que despide la carne, con ese aceitito yo ya lo, lo dejo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí yo ya puse la, son cuatro pedazos de carne, es carne molida. Son aproximadamente como unos 10, no, 11 dólares de carne. Como les dije al principio, que esta carne es la más, no se dice, la más limpia. Entonces, este, ahorita lo que voy a hacer es que voy a dejar que, que el fuego o la cacerola, pues, este, caliente, ¿verdad? Ya, ya cuando empiece a, a calentar bien, entonces ya empieza la carne a, 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 a deshacerse, ¿verdad? Porque la había sacado desde, desde ayer, del freezer, al refrigerador, ¿verdad? Pero, no se ha descongelado bien, pero, la podía haber descongelado también en el, en el microondas, pero la verdad que, este, no, aquí rapidito se va a descongelar ya. Ya le falta poquito que se descongele. Entonces, ya cuando está bien, bien, bien descongelada, que ya está bien frita, entonces, lo que yo hago es que le, que le pongo, también, esa es opción de cada quien. Si le quiere poner, un a, unos dos ajos, unos dos ajitos picados, yo, este, le voy a poner, este ajo grande, uno le voy a poner. También, también le puede poner, este, cebolla, yo le voy a buscar una cebolla acá, que, no la tengo al alcance de la mano, pero, si al alcance del, refrigerador, ¿verdad? Ya, ya tengo aquí la cebolla, esta cebolla, la, la voy a, a limpiar bien ahorita, y, la voy a, a picar, no se la voy a poner toda. Este, este, entonces, ahorita, ya, la carne ya está empezando a descongelar, se la voy a mostrar, miren, porque ahorita el fuego lo tiene, todo, eh, o sea, alto. Entonces, voy a picar la, voy a lavar la cebolla, pelar la cebolla, lavarla, pelar el ajo, también, para, este, ya ponérselo a la carne, para que vaya, también, para que vaya agarrando sabor, desde el principio se le pone, ¿verdad? Al final, o al principio, como ustedes quieran, pero yo pienso que es al principio, para, que todos los sabores se vayan mezclando, le voy a enseñar, que, también le pueden, le tienen que poner la sal, no mucha sal, poquita sal, este, ahí le van, tanteando la sal, ¿verdad? Si lo quieren un poquito simple, si lo quieren con salita, como ustedes quieran, ¿verdad? Porque como a esto se le va a poner la, la salsa, de ahí se va el queso, entonces el queso también trae sal, bueno. Entonces, aquí, ya esta carne, se está, sufriendo, entonces, ustedes lo que pueden, lo que tienen que hacer, es irle dando vuelta, vuelta, para que se vaya descongelando, parejo. Entonces, aquí, como pueden ver, yo estoy aquí, este, revolviendo, revolviendo, y revolviendo, y revolviendo. Bueno, aquí, este, ya aquí, ya le estoy poniendo la cebolla, picadita, con el ajo, ya, este, está, casi, casi, ya, descongelada. No estaba, no estaba muy congelada, porque ya la había puesto yo desde ayer, en el refri a descongelar. Y, ahorita le falta, aproximadamente, como una, 30 minutos a 45 minutos, para que se cocine bien la carne. Este, también, ya, cuando esté bien, bien, cocinadita, bien, que ya, este, bien fritita, pues, ya se le pone la, los dos botes de ragú. Y, ya, se deja ahí, que se termine de cocinar, la salsa, y todo, ¿verdad? Entonces, esto, apenas empieza. Hoy, estoy cocinando temprano. Son, van a ser aquí las, 11 de la mañana, porque, ahorita, sí, después de que hubieron unos grandes frillos, ahorita, ahorita, ya se siente calor. Y, aprovechando el, el, ¿cómo se llama? El, el horno, también quiero hacer una quesadilla. No sé, una o unas dos quesadillas, pero, ahora, no las voy a hacer de arroz, sino que las voy a hacer, solo de harina de, pancake, la, que se llama biscuit. Quedan bien ricas, bien, bien ricas. Entonces, por eso, quiero, este, preparar primero lo de la lasaña, para después preparar lo de la, lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la quesadilla, y, bueno, ahí, cuando vaya haciendo las cosas poco a poco, pues, ahí van a ir viendo ustedes, cómo es el procedimiento de cada, de cada cosa, o de cada, de cada receta de comida, ¿verdad? Este de, este es lasaña, y lo demás va a ser de quesadilla. Ahora, ahorita, pues, manos a la obra. Aquí, pues, ya, este, esta carne con la salsa, ya se cocinó. Este, aproximadamente, como 20 minutos después que le puse la salsa, la tuve, ahí, más en cocimiento, para que ya cuando se mete al horno, pues, ya no se tiene tanto tiempo en el horno. En el horno se tiene como unos 30 minutos, nomás, para que se derrita el queso. Y, aquí, ya tengo el agua hirviendo. A esta agua le voy a poner, este, un poquito de sal y un chorrito de aceite. Ese es para cocer la pasta. Este, ya que la pasta se coce, se escurre, no necesite echarle agua fría, pero, si usted quiere echarle agua fría para que se le, para el, para que se le enfríe más rápido, le puede poner. Yo lo que hago es que le escurro y ahí la dejo para que se enfríe sola. Bueno, entonces, aquí estamos en el procedimiento. Aquí, pues, ya, este, en este paire, voy a empezar a, a poner ya, este, la carne. La primera capa es de carne. Después, va una capa de, de pasta que ya está cocida acá y escurrida. Y, aquí, como pueden ver, también ya está el queso rallado. Dos libras de queso. Entonces, ahorita, este, voy a empezar a hacerla ya porque, ahorita, sí, ya se me hizo tarde. Pero, este, no es tan tarde, es la una de la tarde, pero, entre más tarde se cocina, pues, este, más se calienta, ¿verdad? Y, les quería enseñar que aquí tengo también la, ya, este, como les dije, que aprovechando el horno, aquí ya tengo la preparación de la, que va a ser lo de la quesadilla. Esto, pues, lleva dos tazas de, de harina, dos de queso parmesán, lleva una taza de azúcar, cuatro huevos, lleva una taza de crema, o mantequilla, crema, ¿verdad? Como ustedes la conozcan. Este, también le puse una cucharadita de royal, y una taza de leche. Ese, son dos tazas de harina. Ahora, no le puse de arroz, sino que de, la de pancake, que es de biscuit. Aprovechando el horno. Porque así, como decimos, o como dicen, hay que matar, dos pájaros de un tiro. Y, a veces, hasta tres o cuatro. Porque, hay que aprovechar el, el tiempo también, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, voy a empezar a, a hacerlo de la lasaña. Ya cuando tenga ya la lasaña aquí, pues, ya van a ver ustedes, como queda ya, solo para meterla al horno. Pues, aquí, como pueden ver, aquí le voy a poner, en el fondo del paire, la primer capa de, de carne. Hay personas que le ponen, aceite o, o margarina, pero yo lo que le pongo es carne. Una capita, ¿verdad? Y después, que le puse ya la, la, capa de carne, le voy a ir poniendo, las, capa de, de, pasta. Como pueden ver, yo aquí le pongo tres. Entonces, ahora, le vuelvo a poner, otra capa de carne. carne. Y, y así, pues, sucesivamente, este, se le va poniendo, este, la carne. Y ahorita, que ya terminé, de ponerle la carne, aquí, a esta, pasta, le vuelvo a poner, otra capa de, este, pasta. son tres. Yo le pongo solo tres. Hay personas que le ponen cuatro, pero yo le voy a poner tres. Entonces, aquí, tengo el queso. Entonces, yo agarro el queso, y le pongo, una capa de queso. Y, ya cuando termine de ponerle, la capa de queso, que se le pone bien, este, regadito, para que, para que quede bien. Este, se le vuelve a poner la otra tapa de pasta. Y así, ustedes van poniendo, una de, de pasta, una de, de, de carne, este, una de pasta, una de queso, y así, verdad. Hasta, que se llega ya, hasta lo último, que ya se, se termina todo. Si a usted le queda, carne y queso, este, y ya no tiene, pasta, esa carne y ese queso, usted lo que puede hacer, es que se lo puede poner, encima. Ya, nomás, que se terminó todo, de, de ponerle, de ponerse, papel, usted ya lo, lo tapa con, con papel de aluminio, verdad, que quede bien tapadito. Entonces, aquí le vuelvo a poner otra tapa de, de, como se llama, de pasta. y como pueden ver, no cuesta despegarla, porque, por eso se le pone, poquito de sal, en el cocimiento, y, un poquito de, de aceite. Entonces, miren, aquí estoy poniéndole, más, otra tapa de queso. Y, uno dice, dos libras de queso, dice, mucho, pero fíjense, que no es mucho, miren, ya casi, en dos, en dos, ya casi, se le fueron, dos libras de queso, bueno. Entonces, ya casi, casi, termino, de ponerle, esta, estas, como se llama, ya, lo último. Todavía me falta, aquí carne. Entonces, le vuelvo a poner, otra de carne. Y, ya cuando usted, terminó de, de ponerle toda la carne, como les dije, lo tapa bien tapadito, y pone el horno, a, puede ponerlo a 350, lo deja que se, que se caliente. Primero lo pone, lo deja que se caliente, por unos 10 minutos. Me voy a lavar las manos, porque, quiero, hacer algo ahí. Bueno, entonces, ahora, me falta, miren, que me lavé las manos, y todavía voy a agarrar este, lo que me falta de la, de esto, de la, de la pasta, todavía. Bueno, esta es la última pasta, ya miren. Ustedes, lo que pueden hacer, ya que quedó queso, le ponen el queso, acá, bien regadito. Y como todavía hay, hay este, como se dice, carne, entonces, lo que vamos a hacer, es que, esa carne, se la vamos a poner, también acá, en, en el queso, miren, aquí ya, se la puede poner, en las orillas, o se la puede poner, este, encima, no importa, que se revuelva, con el queso, no importa, este, yo lo que hago, es que se la riego, con, con la misma, con la misma paleta, le riego aquí, todo, para que quede bien, entonces, ya ahorita, esto ya, terminó, si miren, esto no es tan, difícil, lo difícil, saben que es lo difícil, empezar a hacer el oficio, empezar a la cocina, todo es difícil, pero, ya cuando uno ya, se pone, ya todo es fácil, yo como les he dicho, en otro video, verdad, que a mí me encanta la cocina, me encanta, miren, para que no se desperdicie, nada, 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 yo lo que hago, es que agarro una espátula, una espátula, y, les saco todo, miren, y aquí ya está, todo, 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 está ahí, entonces, yo lo que hago ahorita, voy a dejar estas cacerolas acá, para que no más, que tape ya está, esta lasaña, se las quiero enseñar, cómo quedó, este, pues, miren, así queda, así está ya, aquí, ya no más, es de taparla, con el aluminio, y, dejarla ahí, verdad, este, ahorita está cruda, bueno, crudo, dicho uno, pero ya está todo cocinado, solo que se le deshaga el queso, se le derrita el queso, para eso se mete al horno, ahorita lo que voy a hacer yo, es taparla, con, con aluminio, bien tapadita, para que no se le meta, nada de, de nada, ahí, cuando ya está en el horno, o que no se vaya a quemar, por, unos 30 minutos, aquí, pues, este, ya tengo el paire, listo para, para poner una, bueno, no para poner, sino que para ir echándole la, la, como se llama, la, ya todo lo que está mezclado, para hacer la quesadilla, como pueden ver, ya aquí ya, estoy poniendo, le voy a poner, no sé si unas, tres o, no, unas cuatro, cuatro, cinco de estas, no cuatro, sino que cinco de, de estas, como se llama, cucharón, cucharón, cucharada, cucharada, cucharadas, o cucharón, entonces, lo que se hace, es que se hace así, mira, se hace así, para que se riegue, entonces, si usted, quiere que le quede, un poquito más, gruesa, cucharada, lo que puede hacer, es que le puede poner, otro cucharón, otra cucharada, o cucharón, no sé como se dice, bueno, la cosa es de que, aquí, fíjense que, yo pensé que no me iba a salir, más, y yo creo que va, me va a salir otra, otra, quesadilla, igual, ahí tengo otro paire, igual que este, entonces, voy a tener que hacer, otra, quesadilla, otro paire, me va a salir otro, entonces, ya esto, ya está lista, también, nomás es de, si a usted le gusta, ajonjolí, le puede poner ajonjolí, de una vez, cuando ella se mete al horno, se lo pone, y lo mete al horno, y si usted la quiere así, sin, sin ajonjolí, pues no le ponga, es rica, de las dos formas, es bien sabrosa, entonces, esta es la primera, y aquí me va a salir, otra, miren, que esta va a salir grande, el otro paire que tengo ahí, es, creo que es más grande, que, que este, entonces, ya cuando la, quesadilla ya estén, las van a ver, como quedaron de, ricas, sabrosas, van a quedar, bueno, aquí, pues, estas quesadillas, ya están listas, para, ponerlas, en el horno, aquí, aquí ya tienen, el ajonjolín, salieron dos, de este tamaño, y una pequeñita, tiene bastante ajonjolín, si a ustedes les gusta, con ajonjolín, le pueden poner, y si no, pues también, no le pongan, si no tienen, y si no les gusta, también, vean, pero, pero, quedan bien sabrosas, bien deliciosas, ahorita, las voy a poner, en el horno, ya tengo el horno, aquí, precalentado, hace 10 minutos, lo, lo puse a calentar, y aquí, como pueden ver, tengo la, lasaña, pero todavía, no la he puesto al horno, es, hasta que, esté en la quesadilla, porque la quesadilla, tardan un poquito más, y la lasaña, tarda menos, bueno, entonces, este, esto es todo por hoy, espero que les guste, este video, suscríbanse a mi canal, Ceci de todo un poco, denme un like, y hagan sus comentarios, y como pueden ver, aquí ya, pues, este, ya todo está limpio, ya los trastes están limpios, y, todo, todo, todo limpio, ahorita, ya, solo pongo estas, quesadillas al fuego, o al horno, y, a tirar basura también, porque allá también, hasta el, hasta la basura va para afuera, aquí, así es, aquí, como dicen, lloviendo, y tronando, y relampagueando, de una vez, todo se hace rápido, bueno, hasta la próxima, y, cuídense, y que Dios me los bendiga, a cada uno de ustedes, y, en otro video, nos miraremos, o, o, les hablaré, verdad, o, me miran ustedes, aunque yo a veces, no, no los puedo ver, vean ustedes, pero bueno, Dios me los protege, y me los guarde siempre, y me los tenga bien, alentaditos, a todos, adiós, 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 bueno, disculpen, que, ya me había, despedido, pero, les quería enseñar, como quedaron, estas deliciosas, quesadillas, estas quesadillas, son, a mi estilo, eh, pues, digo yo a mi estilo, porque, yo las hice de, harina de, biscuit, pero, a veces, les pongo de dos harinas, de biscuit, y de arroz, y, hoy, las quise hacer, solamente de, de biscuit, verdad, entonces, para que vean, como quedaron, estas deliciosas, quesadillas, para, deleitarlas, con un cafecito, caliente, o un chocolatito, o, hasta con leche, entonces, este, estas quesadillas, ya están, y, les quería enseñar, también, que aquí, salió, otra pequeñita, quedaron bien, se ven, no las he probado, pero yo digo, que están buenas, y, como pueden ver, aquí, ya la lasaña, también, ya se cocinó, esta lasaña, ya al ratito, se va a servir, este, ahorita, ya la acabo de, de sacar del horno, ahorita, está bien calientita, entonces, como les iba diciendo, pues, este, este, es, el resultado final, pues, lleva un poco de tiempo, porque, hay que hacer, todo, todo, bien hecho, verdad, y, pero, cuando se hace, todo así, pues, con, con paciencia, pues, todo sale bien rico, y delicioso, esta lasaña, la voy a, servir, con una ensalada, que ya la, ya la tengo acá, hecha, en, en el refrigerador, porque, como es ensalada verde, la puse aquí, en el refrigerador, en ese traste verde, ahí está la ensalada, lleva, lechuga, lleva apio, lleva, este, ¿no se llama? Pepino, y, y, y lechuga, ah, bueno, lechuga, ya les dije, verdad, lechuga, pepino, apio, y brócoli, también, le puse, unos pedacitos, a la ensalada, bueno, y, también, le vamos a poner, aguacate, que les enseñé, aquel día, en el otro video, que todavía, aquí están, ya están, casi, casi, unos, ya están, otros, están un poquito duritos, pero, también le vamos a poner, aguacate a la ensalada, bueno, pues, entonces, espero les guste, este video, y, no se olviden, de suscribirse, a mi canal, Ceci, de todo un poco, y, denme un like, haga sus comentarios, y, que Dios me los bendiga, a todos, y, cada uno, de, ustedes, hasta la próxima, de la próxima, ¡Gracias!